Hoy, costillas, pero así. Ay, qué buen calor hace. Bien, aquí en esta región de la Comarca Lagunera. Saludos a toda la gente, a todo el mundo. Saludos a toda la raza que nos está siguiendo en este canal. Miren, en la región de la Comarca Lagunera, de donde es originario este muñecón, estilamos comer las costillitas así. Por si nos están viendo en otras partes del mundo, inclusive de la República, en donde no se utiliza así la costilla. O sea, regularmente en otras partes, lo que para mí es normal es ver estas costillitas, pero luego la costilla del grueso largo, así, como se usan las baby bags y todas estas costillitas de cerdo de res. Bueno, aquí en la región así se cortan a los lados y quedan delgaditas. Entre más delgaditas quedan más ricas. Y este, miren nomás, qué chulada de costillas que me traje de Carne de la Lagunita, nuestro patrocinador y que además, bueno, pues es un lugar que yo les recomiendo muchísimo porque es... Todo el ciclo se cumple. Engordar el animal, ver cómo se engorda ese animal, luego viene la parte de la empacadora y luego viene la parte del expendio. Carne de la mejor calidad. De un tiempo acá, Carne de la Lagunita tiene nueva administración. Salud pues, por ellos. Ahora voy, raza, te voy a decir tres razones por las que me gusta venir a Carne de la Lagunita. Carne de la Lagunita es una empresa en donde ellos mismos engordan al novillo, lo sacrifican, lo procesan y lo traen aquí para venderlo. Por eso estamos seguros que es una carne de la mejor calidad con esta nueva administración que tiene Carne de la Lagunita. Punto número dos. Aquí encuentro todo lo que necesito para mi cuarnaqua. Papas, limones, chilacas, cebollas, de todo lo que requieras. Aquí encuentro refrescos, botanas, cervezas. Aquí encuentro botanitas, sazonadores, todo lo que necesito para mi carne asada y también para el diario, para todas las amas de casa. Y el punto número tres, y el más importante, es que aquí me tratan a todas. ¿Qué pasa, mi Edgar? ¿Cómo andas, hermano? Era, boy. Tres recetitas. Una de estas me las pasó el buen Pedrito Martínez, que le mando un saludo. Mostaza. Ahí va. Vámonos rápidamente con la primera. Mostaza. Jugo de limón. Ya nada más. Sin semilla. Poquito de jugo de limón. Que yo, te voy a ser sincero, yo era en contra de marinar con jugos de limón. Pero probé esta receta y me agradó bastante. Le voy a poner pimienta. Y le voy a poner sal, obviamente. Jugo de limón. Cerveza. Y le voy a poner un toquecito de salsa inglesa. Mostaza. Jugo de limón. Sal, pimienta. Un toquecito de cerveza. Voy a poner mi mandil. Por aquello de que no me vaya a manchar. Vámonos rápido. Porque hoy tengo tres recetas. Ya está la primera. Fíjate qué rápido. Y fíjate qué fácil. Esto lo vamos a menear bien. Y va a quedar. Segunda receta. Aquí mismo. Súper rápido. Jugo de naranja. Mostaza. Y jugo de naranja. Otro cítrico. Mostaza. ¿Eh? Mostaza y jugo de naranja. Aquí no lleva cerveza. Pero sí le voy a poner. Toquecito de salsa inglesa. Un poquito más. Obviamente le voy a poner sal y pimienta. Sal. Y en este le voy a poner un poquito de sal con ajo. Y tengo otro marinado. A partir de aquí. Pues cada quien le puede. Agregar lo que quiera. Y otro. El que yo uso regularmente. Es simplemente. Una mezcla de polvos. A mí me gusta ir a comprar. Ahí con Don Elias González. En el mercado de abastos. Digo Don Eli. Écheme. Sal. Ajo en polvo. Cebolla en polvo. O sal con cebolla la que tenga. Sal con apio. Que me encanta. Y pimienta con limón. O pimienta natural. Y ahí vas haciendo. Tu mezcla. En este caso yo aquí tengo. Cebolla en polvo. Tengo sal con ajo. Lo voy mezclando. Sal con ajo. Y tiene un poquitito de pimienta con limón. Le voy a agregar de todas maneras más pimienta. Le voy a agregar sal. Porque como tengo unas que es ajo y otras no es sal con ajo. Ahí le vas agregando. Entonces comienzas a hacer tu mezcla. Y para darle el toque rojito le voy a poner páprica. O pimentón. Y mira. Tengo unos polvos ya preparados por mí. Que le puedes dar el toque que tú quieras. Hay quien le gusta mucho con ajo. Hay quien no le gusta. Se lo puedes quitar. Sal con apio. Le puedes poner lo que tú quieras. Con o sin paprika. Y te quedan de lujo. Entonces ¿qué haces? Las vas a salar de los dos lados. Ya nada más. Chulada. Y dejas que vayan absorbiendo un poquito. Lo mismo vamos a hacer con estas. Jugo de naranja. Pimienta limón. Y las dejas marinar un poquito para que vayan agarrando el saborcito de este marinado que nos aventamos. Y vas a ver qué rico. En lo que termino de hacer esto. Diez minutos de mar. Ah, Chihuahua no tanto, ¿verdad? Diez segundos de mar cortesía del mariscal. ¡Uh! También yo me tengo que marinar. Mira. ¿A poco nada más la carne? Me dijeron, ¿por qué no? ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Ahora voy! Vámonos, raza. Véngase. Vamos a echar carnita. Al asador voy a poner las que traen puro polvo. Polvitos mágicos. Miren qué bonitas están estas costillonas. Ahora nos vamos con esta de marinado de mostaza con jugo de naranja. Y así voy a ir metiendo costillitas para probar diferentes sabores. Miren, centrar por ver. Y ya salieron las costillonas Mis queridos amigos Mira nomas, que chulada El maíz prieto, vénganse Fiesta de costillas En el sabor de flippy Estas son las que tienen polvitos Estas son las que tienen Mostaza con jugo de limón Estas son las que tienen mostaza Con jugo de naranja Y esta es la receta que te he presentado El día de hoy aquí en el sabor de flippy Síguenos en las redes sociales Sígueme en el sabor de flippy En facebook, en twitter y en instagram Me sigues como flippy nevares Y por supuesto el canal el sabor de flippy Gracias a todos ustedes Y te recuerdo que este programa llega a ti por cortesía De taco town, taco callejero con estilo El mariscal, pescados y mariscos Y carne de la lagunita En cualquiera de todas sus sucursales De la comarca laguna El mariscal, pescados y mariscos